¿Qué tal, queridos amigos y seguidores? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico taller de bebidas. Un taller de bebidas en el que hoy nos vamos a ir de vinos. Y nos vamos a ir de vinos, concretamente de vino tinto, de vino rojo, a una de las cunas del vino. Uno de los lugares en el planeta, y mirad que el planeta es grande, es inmenso, pues es uno de los lugares que tiene algunos de los mejores vinos, concretamente vino tinto, vino rojo, de todo el mundo. Estoy hablando de Argentina, nos vamos hasta el cono sur, concretamente hasta Argentina, y más concretamente, algunos ya lo estaréis intuyendo, nos vamos a la zona de Mendoza. Sí, los fantásticos vinos de Mendoza. Bueno, desde Mendoza viene este fantástico vino, que ya presentamos, algunos de estos vinos de Mendoza, concretamente este mismo, en el canal, hace algún tiempo, que es Trapiche. Bueno, Trapiche es un fantástico vino, yo creo que le dimos una muy buena opinión cuando le dimos nuestra carta, pero concretamente el que compré hoy es el Trapiche Medalla. Medalla, porque esto que veis aquí, que además está aquí, parece que esté pegado a la botella, es una medalla, efectivamente, que básicamente es una botella, no sé si lo llega a apreciar, es una botella y está, con una copa de vino al lado, esto es la medalla. Bueno, este Trapiche Medalla, insisto, vino de Mendoza, Argentina, es de UAMALVEC, aquí nos lo indica también, y de Cosecha 2018. La verdad es que estoy ansioso, nos dice aquí también una información interesante, que esta gente de Trapiche, creo que es, lleva desde 1883, haciendo vinos, bueno. O de Gas Trapiche, efectivamente, Mendoza. No nos dice demasiado, aparte de que, bueno, pues son, las uvas son de un lugar de Mendoza que se llama Primera Zona, que es un área premium en cuanto a hacedores de vino, y bueno, en fin, tampoco la leyenda no indica mucho más. Tiene un 14.5% de alcohol, y algunas personas argentinas, en las que he tomado vinos de Argentina, completamente de la zona de Mendoza, me comentan que el 14.5% es el punto ideal de alcohol para algunos de estos vinos. Bueno, supongo que esto también va en gustos, y también depende de quién lo fabrique, pues le pondrán más o menos alcohol, pero sí que es una graduación bastante habitual en alcohol, un porcentaje habitual, el 14.5%. Este fantástico, yo no paro de mirar la botella, pero yo creo que ha llegado el momento ya de pasar a otro tema. Ver la presencia, el probarlo en nariz también, a ver cómo está, ahí lo tenemos. No os voy a decir lo que me ha costado esta botella de vino, porque el precio es, no voy a decir prohibitivo, pero es bastante elevado. Ahí lo dejo. No sabría cómo describir el aroma, diría que huele a gloria, pero sí que tiene un orpecuyo. Vamos, vamos allá. Es uno de los mejores vinos que he probado en mi vida. No he probado tantos vinos como, por ejemplo, cervezas, pero también he probado unos cuantos, y es uno de los mejores vinos que he probado. Es fantástico. El balance entre... Tal y como uno lo bebe, podría ser perfectamente jugo de uva. El alcohol no se aprecia por ningún lado, ese 14.5%, que en otros vinos parece que es necesario que te estés rascando la garganta, no se aprecia. Realmente tiene ese sabor profundo a uva, incluso... Bueno, no sé si se aprecia muy bien en el vídeo, pero sí que tienen un tono rojizo arriba, pero que en ningún momento lo hace que el vino sea... Parece que esté aguado, como veis es bastante oscuro en sí, pero sí que tiene un pequeño tono rojizo, que bueno, depende de cómo lo ponga uno a la luz. Está fantástico este vino. Yo no puedo dar más explicación, porque ni mucho menos soy un experto en ólogo, pero está fantástico. Yo insisto, es de los mejores vinos que he probado, y aquí lo que me da miedo es que el... toda la plata que me gasté en esto, que fue un coste bastante elevado, se me va a ir en cinco minutos, porque cuando un vino está tan fantástico... Muchas gracias por el canal.